...y cómo trabaja el maquerismo. Nosotros venimos señalando aquí en el barrio desde hace rato la falencia que tiene el gobierno del Intendente Rodríguez en cómo llevar adelante el proceso de discusión, de elaboración del dictamen del proceso de urbanización del barrio. Lo que sucedió en los últimos días, lo charlamos largamente la semana pasada aquí en el canal, todos los días fue noticia porque el barrio está conmovido, movilizado, a partir de lo que fue el anuncio hace una semana atrás, un poco más de una semana atrás, por parte del gobierno de la ciudad, de la decisión de presentar en la legislatura el día 10 de julio el dictamen de la urbanización. Eso desató una reacción lógica por parte del grueso de los vecinos. Porque la inmensa mayoría de los vecinos del barrio no fueron consultados, no les llegó la información, no se trabajó en conjunto, se trabajó sí en la mesa técnica, en la cual van algunos actores, ni siquiera van todos los delegados, van los consejeros, y toda esa información no se trabajó fuertemente entre los vecinos del barrio. La reacción lógica de este barrio, que tiene muchísima historia de lucha y de defensa de sus derechos, generó una semana muy movida, muy movida, asambleas todos los días, cortes de calles. Bueno, el día viernes pasado, había una reunión convocada por el gobierno en la zona de San Telmo, en la calle Venezuela, al 100, donde está la sede del gobierno para reunirse, para tratar el tema del dictamen, y llamó ahí a la mesa técnica, a los consejeros, los vecinos del barrio, la inmensa mayoría de los vecinos y de las organizaciones del barrio, pretendían ingresar a esa reunión para poder discutir, plantear sus miradas, su crítica, su oposición a que este proyecto fuese tratado, sea tratado, sea presentado en la legislatura el día 10 de julio. Hubo una movilización de vecinos hacia las puertas de la calle Venezuela, fue increíble la presencia policial, increíble, el fuerte dispositivo policial que dispuso el Intendente Rodríguez para protegerse, como si acá los vecinos fueran muy violentos, acá no ha habido episodios de violencia, sí, episodios de firmeza, de movilizaciones, de reclamos, pero violencia, hecho de violencia, no hubo por parte de los vecinos hacia los funcionarios. Bueno, sin embargo, desarrollaron todo ese dispositivo policial. Estuvimos el día viernes con nuestras cámaras acompañando a los vecinos, charlábamos luego de la reunión, la reunión fue agitada, se retiraron algunos de los consejeros técnicos, no de los consejeros del barrio, sino de los asesores técnicos, de la mesa técnica, algunos se retiraron, entre ellos el representante de Urbana TV, porque no compartimos, nosotros estamos firmes al lado de la decisión de los vecinos, y no compartimos la postura del gobierno de presentar el proyecto del día 10 de julio. Bueno, estuvimos con las cámaras, charlamos con el autor de la ley, 3343, el exdiputado Facundo de Filippo, y con algunos vecinos. Compartimos la nota. El gobierno sigue insistiendo con una fecha de presentación del dictamen de la ley 3343, que es complementaria a la 3343, en un plazo de 10 días, cuando hay un montón de cosas sin todavía trabajar. Uno de los compañeros de la mesa técnica hizo una moción para que el gobierno de la ciudad suspenda la fecha del 10 de julio, en el cual empezaron a dar vueltas con respecto a la fecha, y dijieron que iban a llamar a Diego Fernández para ver si suspendían la fecha, nosotros dijimos que no, que tendría que suspenderse la fecha en este contexto que está teniendo el barrio, que no todos del barrio conocen directamente lo que es el dictamen, que no están queriendo correr la fecha, y en ese contexto directamente bajamos varios consejeros diciéndonos que si no corran la fecha nosotros no vamos a seguir participando hasta que no corran la fecha y conozcan todos los vecinos, o por lo menos la mayoría de los vecinos que conozcan el dictamen y sepan bien de lo que se está hablando en el barrio, o por lo menos de dónde va a haber la apertura de calle, cuántas viviendas se van a construir en general, digo, con todo eso, que tengan toda la información todos los vecinos. Todavía no hay un plano de apertura de calle en el barrio, que haya informado al gobierno, entonces, ¿cómo van a insistir con una fecha del día de julio si no hay un plano de apertura de calle? Yo creo que los vecinos estamos despertando de lo que el gobierno nos estaba ocultando hasta el momento, en la cual este avasallamiento que nosotros tenemos, que es la ley que quiere presentar el proyecto de ley del gobierno del día de julio, es un avasallamiento, ¿por qué? Porque muchos vecinos no los conocen, no estamos al tanto de lo que está pasando, qué es lo que pasa, no sabemos nada, entonces, creo que los vecinos totalmente desinformados, ¿no? Y esto se tendría que frenar hasta que cada vecino de cada casa esté informado de lo que significa ese proyecto de ley. Nosotros tomamos la decisión de corrernos, digamos, de la mesa de la discusión hasta que no tengamos un playo mayor, porque si no, no tiene sentido trabajar al día de julio sin tener la información suficiente. A nosotros nos parece una locura directamente que se pretenda que el 20% del grupo total de la familia tengan que pagar directamente la cuota de la vivienda. Entonces, todas esas cosas me parece que es valiosa la discusión, pero en este contexto creemos que la fecha es más que una imposición que un diálogo. El gobierno tiene que tener la mayoría de los acompañamientos de los consejeros para tener el dictamen listo para mandar a la legislatura. Eso implica que por lo menos seis consejeros tienen que estar a favor de lo que plantea el gobierno o de lo que se consensue con el gobierno. La verdad que nosotros estamos consensuando, hace un año venimos trabajando con esto, pero el viernes pasado nos desayunamos en una reunión, que después de no tener plazos para presentar un dictamen, había un plazo de 15 días. Ya pasaron cinco días y siguen sosteniendo que hay que presentar los 10, cuando es ilógico presentarlo ahí porque falta información y porque hay que discutir muchísimo en el barrio. Hay muchas familias que no están enteradas de la situación actual, del dictamen, de lo que se está planteando. De los consejeros que están arriba, muchos dijeron que no son consejeros y resulta que están sentados ahí en la silla del gobierno. Supuestamente ellos son los que están vendiendo el barrio. ¿Por qué no explican bien ellos a los vecinos y dicen lo que realmente está pasando? Que digan con la verdad y salgan con la verdad, no ocultando y haciendo reuniones a oculta con el gobierno, porque realmente esa es una falta de respeto al vecino cuando el vecino ha puesto su voto de confianza en ellos. Lo que marca los consensos acordados es que la potestad de acompañar o no un dictamen es de los consejeros porque son fruto del sistema político del barrio. Hubo una elección, se eligieron delegados y los delegados los eligieron consejeros. Bueno, tienen responsabilidad a la hora de plantear a futuro cómo se va a llevar a cabo la urbanización. Esta villa es una villa antigua en la cual merecemos respeto y realmente merecemos que las tierras nos corresponden por los años que estamos viviendo. No somos vecinos que estamos acá 5 años, somos vecinos de 30, 40, 50 años. Entonces es el derecho de vivienda de nosotros, que nos respeten y que por favor salgan a pelearla. Bueno, eso pasó el día viernes, ahí en la calle Venezuela al 100. Finalmente, en el momento que estábamos haciendo la nota, todavía no había comunicado ninguna decisión el gobierno de lo que iba a hacer. Se retiraron algunos consejeros, se retiraron miembros de la mesa técnica en disconformidad, en rechazo a la decisión gubernamental de mantener esa fecha. Finalmente, se dio a conocer que la decisión es postergar la presentación del proyecto en la legislatura. No le han puesto fecha, no le han puesto fecha, sí dicen de un plazo cercano, porque, bueno, claro, el gobierno está apurado, quieren apurar el trámite para intentar aprobar el dictamen este año. Como esta es una ley de doble lectura, necesitas ingresar a la legislatura, ser debatida, ser votada, después llamar a una audiencia pública y luego ir a una segunda votación para tener la aprobación por parte del Parlamento. A mí me da la impresión que la firmeza en el reclamo por parte de los vecinos y la cantidad de observaciones muy interesantes, muchísimas de ellas, hay muchos temas que están en discusión, muchos temas que están en discusión que hacen imposible que ese dictamen sea presentado ahora, porque no cuentan con el respaldo de la mayoría de los vecinos, porque no se ha discutido lo suficiente, hay algunas ideas generales, en algunos puntos se han dado precisiones, pero hay muchas cosas que no están claras, ni el tema del pago de los servicios, ni el tema del pago de la tierra, en fin. Se tiene que dar el tiempo necesario, el que demanden los vecinos, el que demanden los vecinos para que este dictamen sea real expresión de la voluntad popular de este barrio. Hasta que eso no suceda, no puede avanzar el dictamen. Si intentan sacarlo con forceps, se van a equivocar. Siguieron las reuniones el fin de semana, el viernes hubo asambleas, dos asambleas distintas, en una de ellas me llamó la atención la presencia de Javier Fernández Castro, uno de los arquitectos en base a cuyo proyecto se hizo el primer esbozo de proyecto de urbanización, pero que después tuvo algunas acciones extrañas, confusas al menos, y que hacía mucho no venía aquí por el barrio, había terminado muy cercano al gobierno, sin embargo el otro día apareció en alguna de las asambleas vecinales. El día sábado hubo también situaciones de mucha tensión, cuando el gobierno intentó, a pesar de todo lo que estaba pasando, intentaron poner en la esquina de la feria un puesto para difundir el proceso y hablar de la fecha de entrega del dictamen, los vecinos los echaron, les pidieron que se retiraran de ahí, se generaron también momentos de tensión, no pasó absolutamente nada, pero el gobierno tuvo que retirar ese puesto. El domingo se llevó a cabo un intento de plebiscito en la zona de baja autopista. El barrio está en discusión, en buena hora casi sea, y en buena hora que el gobierno respete lo que quieren los vecinos. Lo que quieren hoy los vecinos es tiempo para discutir y presentar sus propuestas. Es así de fácil, no hay ninguna necesidad de apurar. Lo que es indispensable es escuchar lo que quieren plantear y lo que defienden los intereses de los vecinos de este barrio. Bueno.